¡Fue la Obispo Zapata de Pasoal! Fue algo bastante sorprendente, tanto por todas las experiencias que hemos pasado, por lo que hemos aprendido. Tenía conocimiento básico, digamos, pero tampoco mucho. Con esta maratona aprendí bastante. Y aprendí muchas cosas, como por ejemplo, a dividir los trabajos en grupos, a trabajar más unidos. A dedicarse cada uno a algo, no a dedicarse en sí, digamos, sino que ponerle más esmero a algo para dividir el trabajo. A mí, básicamente, me gusta la programación, pero yo me enfoco un poco más en el diseño gráfico. Igual que él, también nos toca más en el diseño de imágenes, de personajes. Por mi parte, bastante, porque es algo a lo que quiero dedicarme y trabajar en un futuro. Y, más que nada, hoy nos sirve para aprender a pensar de una manera diferente, porque estamos aprendiendo lo básico, digamos, la lógica de la programación. Y sirve para aprender a resolver problemas de manera diferente a la cotidiana. Y, bueno, en un futuro nos va a servir para generar, o sea, para tener nuestro propio trabajo y trabajar de algo que nos guste, digamos. Sacar muchas alternativas, como problemas ambientales. Podemos generar un robot con una programación que vaya reciclando, por ejemplo. Y también no solo eso, o sea, puede ayudar, por ejemplo, cuando nosotros somos grandes a ayudar a nuestras familias. Y, bueno, está muy bueno que la gente del interior se haga contacto con esto, lo que es de la programación, que es muy lindo. Sirve mucho porque podemos diseñar y les va a servir también a ellos. Pueden lograr, por ejemplo, lo que hemos logrado nosotros.